Este viernes 6 de noviembre, a partir de las 20 horas se llevó a efecto la inauguración de la 11ª edición del Campeonato Interjorgas Manuel Ignacio Ramírez Paz, acto que inició con un desfile desde el Parque Central hasta el Polideportivo del Coliseo de la Ciudad, ya en el contexto. La bienvenida a este evento estuvo a cargo del vicealcalde Osvaldo Sely. Es un honor para mí dar la más cordial bienvenida a todos quienes se dan cita a esta jornada deportiva que es muy bien recordada aquí en Catamay. Jóvenes, no dejen jamás de practicar el deporte. El deporte es salud, el deporte es vida. Se los felicita por favor, sigan adelante participando en estos eventos y siempre el municipio está organizando de la mejor manera, en honor a ustedes. Bienvenidos y que se desarrolle esta jornada deportiva siempre en un ambiente de hermandad deportiva. Seguidamente, Yanet Guerrero Luzuriaga, alcaldesa de Catamayo, inauguró la 11ª jornada deportiva Manuel Ignacio Ramírez Paz. Que no existan vencedores ni vencidos, que existan catamayenses unidos por el deporte y familias apoyando a sus deportistas con el único objetivo de unir lazos de hermandad. El deporte es vida, salud y bienestar. Esperamos que este evento que se ha organizado con mucho cariño, especialmente que busca la unificación, el trabajo, la unidad de todos los catamayenses, sea del agrado de toda la comunidad. Y aprovechamos también para invitarlos a todos los encuentros deportivos, para que las familias permanezcamos unidas. Y sobre todo, demostremos y sigamos haciendo donde se pueda observar que en Catamayo existen deportistas de calidad. Y qué emoción también en esta noche poder observar la cantidad de equipos deportivos de mujeres. Muchos éxitos, chicas, sigan adelante. Y el próximo año, pues, yo creo que tendremos más equipos de mujeres participando en estos eventos deportivos. Muchísimas gracias. La promesa deportiva estuvo a cargo del concejal Guillermo Romero. Levanten su mano derecha. Señores deportistas que han sido seleccionados por los diferentes equipos para participar en este décimo primer campeonato denominado Manuel Ramírez Paz. Juran por su honor defender con honor, lealtad y por un honor deportivo Los colores de los uniformes a los cuales representan Si así lo hacéis, que los organizadores de este campeonato los premien. Caso contrario, ellos os demanden de acuerdo al presente reglamento. Luego se realizó la elección del equipo mejor uniformado, designación que recayó en el equipo Sporting Club Nueva Esperanza. Asimismo, el jurado calificador eligió como madrina de la décimo primera edición del campeonato Interjorgas Manolo Ignacio Ramírez Paz a Yuleidi Gaona, representante del Club Barcelona. El encendido de la TEA Olímpica estuvo liderado por el mejor deportista del deporte adaptado, Juan Pablo Maza Maldonado, de la disciplina de atletismo. En su segunda parte, se realizó una presentación cultural con la intervención de la gimnasia rítmica del GAT Municipal de Catamayo, baile moderno y miembros de la caravana musical de esta misma institución. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es